He estado pensándolo y que creo que no deberíamos de nada ¿Qué? ¡Hoy me he levantado súper contento! Bueno, al menos me he levantado Sergi está dormidísimo A ver también está dormida ¡Una y yo viene está dormido! ¡Me cago en la maldita leche! Y por último tenemos aquí justamente a Valeria Que también está dormido aquí maldita sea ¡Vamos a despertar a Sergi! ¡Natalia, Natalia! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy viendo vídeos de partos ¿Qué? ¿Qué te pasa? Porque no quiero tener a la bebé ¿Cómo? Sergi va a ser la primera persona a la que yo despierte Tenemos justamente esta pistola Que la compré por internet el otro día Y que no tengo ni idea de lo que es Se supone como que hay que quitarle un plástico Ahora empezar a hincharlo Pero se hincha, se hincha, se hincha Y ahora tendremos que apretar Con las dos malditas manos Así que 3, 2, 1 ¡Cuál! ¡Maldita cosa del chino, tío! Va a salir mal que me escribido Que muchos partos salen mal Para, para, dame el móvil Natalia, dame el móvil Deja de ver esas cosas, hombre Que va a salir todo bien Natalia, por favor A ver, Natalia, levántate Ven aquí ¡Ay! ¡Qué hierro! Tienes que relajarte, Natalia ¿Cómo que me voy a relajar? ¡Cómo me voy a relajar! Natalia, ¿qué? Que a lo mejor voy a parir Y la niña sale mal O a mí me pasa algo O no sale bien Bueno, si con las manos no sirve Hagámoslo con el maldito pie 3, 2, 1 ¿Qué? Vaya mierda ¿Qué es esto, tío? Ya pensaba que era un confecis O pero me hagan ultra guapo Y no Me han estafado por la página web ¡DENUNCIA! Natalia, te tienes que relajar Que no, que no, que no Que estoy muy nerviosa Y si no estoy preparada para hacer eso Y si no estoy preparada para ser madre Y si no estoy preparada para parir ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mucho bebé se ahoga! ¡Cálmate, Natalia! ¡Por favor, cálmate! ¡Estáte tranquila! ¡Ustedes vemos! ¡La maldita magia del palo de la madre! ¡Sarquit, salquit, salquit, salquit! ¡Sarquit, salquit! ¡Sarquit, salquit! ¡Sarquit, despiertas! ¿Qué haces aquí? ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Tú no deberías estar en el maldito ¿Qué haces aquí durmiendo? Es que me he puesto toda la noche A jugar a las máquinas recreativas ¡¿Qué has estado toda la noche?! ¡¿Qué?! ¡Jugamos a las máquinas recreativas! ¿A las qué? ¡Eh! ¡A las máquinas recreativas! ¡Ole! ¡Yo con tu edad también lo hacía! ¡Ole! ¡Eh! 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 Ya que todos los demás tampoco han ido al maldito colegio Vamos a despertarlos haciéndoles bromas, ¿no? ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, sí! Que no te pongas en la peor de las situaciones Que te lo estoy diciendo todo el rato Claro que no, Natalia Tú, estate tranquila Haz las cosas que tienes que hacer Para que el bebé esté bien Y ya está ¡Pero es que no estoy preparada! No, 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 no No puedo tener este bebé Es que no puedo ¿Cómo? ¿Pero Natalia? ¡Que me deje franela! De verdad, ¿qué ahora está Natalia? ¿Qué dice? Que no quiere tener el bebé Madre mía, que ahora está al final del vídeo Porque es que tengo que pedirle ayuda a alguien Pero claro A Artán no se lo puedo pedir Entonces... ¡Guilleve! ¡Voy a por Guillemé! ¡Voy a por Guillemé! ¡Guilleve! ¡Hala, la abrieta porque el alcohol! Ya, ya sé que no hay alcohol Y ya lo sé ser Pero es que esto es bandidamente malo ¿Cómo la despertamos? Saltando encima de ella y grita a lo que quieras ¡Despierta! Hoy tienes día libre ¡Tres, dos, uno! ¡Abre! ¡Abre! ¡Como lo voló! Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Tendría que decírselo harta Pero a la vez no quiero Es como que estoy con mucho miedo Quiero tener el bebé Pero a la vez no ¡Abre! 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 ¡Que me estás matando! ¡Que me estás matando! ¡Que me estás matando! ¡Abre! ¡Pero casi! ¡Abre! ¡Hala! La quiero mucho Pero a la vez me da miedo Aquí sí, Mac ¿Me entiendes? ¿En verdad? Aquí sí Es que no sé qué hacer ¡Levanta, hombre! ¡Levanta, tío! ¡Levanta! ¿Qué haces aquí durmiendo? ¡Tú eres solto! ¡Hala! ¿Qué haces aquí durmiendo si tenéis que estar en el cole? ¿El cole? ¿Es verdad? Tío, estos malditos niños que ni siquiera quieren ir al maldito cole, tío ¿Venéis conmigo a despertar a un AI? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es que soy un maldito pirata conquistador! ¡Adiós! ¡Baja, David! ¡Baja, tenemos un problema! ¡Emergencia, emergencia, baja! ¡Pasar, pasar, entrar, 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 entrar! Escúchame, un AI era justamente aquí durmiendo ¡Qué risa, tío! Una de las cosas es que tiene muchísima, muchísima, muchísima fobia A todo este tipo de bichos y por eso esta broma es perfecta Primero, la tenés, ponerle encima, ponerle como muchos encima Se piensa que es Max ¡Baja, David! ¡Baja! ¡Tenemos un problema super serio! ¡Emergencia, como yo era la tontería, tenés con el palo! No, 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 guarda el palo, guarda el palo No, no, no lo guardo, no lo guardo, ¡habla! ¡Hay un problema! ¿Qué problema? Tirárselo en tres, en dos, en uno ¡Cucarachos! 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 No, 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 no Ahora que tenés un montón de cucarachos en tu lado ¡Cucarachos! ¡Cucarachos! ¡Cucarachos, cucarachos, tío! ¡Cucarachos! ¡Eres un pringado! ¡Hay un problema muy, muy serio! ¿Por qué problema está tan serio? Natalia está fatal Natalia está, tú me estás pisando en medio de perro ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Eh, distancia, vale, cuéntame ya lo que le pasa a Natalia y déjate la tontería Eh, Natalia está fatal, bro Ya me has dicho esto, ¿qué más? Que, bro, que sube arriba, vamos arriba a hablar con ella, bro, porque está diciendo que sí No quiere tener el bebé Natalia no quiere tener el bebé ¡Claro! Tío, es como la leche ya ¡Cantéis! ¡Cantéis! Ay, ay, pues nada, pues que, a ver, estabas aquí, dormiendo tranquilamente en vez de estar en el maldito colegio, tío Es que un aire es muy tonto y un plingo, te lo has creído, de verdad ¿Y qué es esto? Pero si había también arañas ¡Me cagó la maldita leche! ¡Vamos a subir ahora mismo, corriendo! ¡Claro, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es inútil! ¿Qué hago, leche? Natalia, a ver, ¿qué está pasando aquí? Cuéntame ¿Qué haces aquí? Déjame en paz, que no es paz ya Venga, levanta, deja de hacer tonterías ya, eh Tonterías, que no quiero, que no puedo, que no estoy preparada para parir ni ser padre ¡Que no puedo, que no estoy preparada para parir! Vale, vale, cálmate, ¿no te das cuenta que esto es de las hormonas que hacen que te vuelvas un poco loca? Tú, tranquila, va a salir todo bien ¿Cómo que loca? Sí, loca ¿Cómo que loca? ¿Ves? Me estás pegando, que te calmes ya una manzana ¿Por qué no puedo? Cálmate, va a salir todo bien, ¿vale? O sea, deja de comerte la cabeza No, que no, que no quiero, que tú no has visto, que yo he visto que tú no has visto Vale, a ver, cálmate, ven aquí, ven aquí, ven aquí, vale, cálmate, 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 Natalia ¿No te das cuenta que esto pasa una vez cada mil millones de veces? Pues ya está, yo puedo ser esa vez de mil millones de veces ¡Oh, Natalia, escúchame! ¿Tú naciste bien? Bueno, a ver, muy bien no estoy Bueno, eso da igual, no importa, que yo no estoy preparada Bueno, que no estoy bien de la cabeza no tiene nada que ver Escúchame, Flanera nació bien Harta nació bien Yo nací bien Todo el mundo hemos nacido bien, así que deja de comerte ya la maldita cabeza Que no va a pasar nada malo ¡Que me dejéis en paz! ¡Que vengas aquí y me cagas! ¡No me toques! ¡Para, ven! ¡Para! ¿Y qué arreglas yéndote ahora corriendo? Pues no escucharon, yo estoy firme con mi decisión Vale, muy bien, muy bien, muy bien, o sea, después de tanto tiempo ahora no quieres traer al bebé ¡No! 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 ¡Que no estoy preparada! ¡Sí estás preparada! ¿Es el bebé o yo? Da igual, vamos a hacer una cosa, lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar a Arte y que suba Arte y le cante las 40, porque es que esto no puede ser Sí, 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 sí Natania, que te vaya muy bien, ahora venimos Vale, vamos a entrar porque creo que Arte está aquí dentro, así que vamos ahí porque es una urgencia ¡Alba! Sí que debería pasar, es decir, es como que se supone que es su atractivo Igual que la montaña rusa, más mucha, que todos nos montaremos ¡A ver, qué pasa! ¿Qué hace? A ver, estoy aquí leyendo el nuevo libro de la Máxima ¡Sí! ¡El nuevo libro! Sí, que ya sabéis que sale justamente este día 25 de enero, Máximo Squad Mirar en un maldito parque, sí Que ya sabéis que es un libro super mega ultra divertido y además al final de cada capítulo vosotros mismos podéis elegir la historia Es decir, que vosotros elegís lo que pasa en el libro Así que pedírselo a vuestros padres porque tienen un montonazo de texto y un montonazo de mostraciones super divertidas Todo en la primera línea de la descripción Efectivamente, lo podéis reservar ahora mismo ahí abajo en Amazon para que os llegue directamente el día 25 y sean los primeros en tenerlo Eh, bueno, anda, que estamos hablando de una montaña rusa y demás Natalia está como una montaña rusa porque se está volviendo loca ¿Pero qué pasa? No sé si contártelo yo, que te lo cuente Franela A ver, si queréis me lo puede malditamente contar, Máximo, está justamente ahí detrás de la cama En plan, hay un maldito tesoro detrás de la cama Vale, no te vengo a hablar de mí, no te vengo a hablar de Franela, solo te vengo a hablar de tu novia ¿Qué le pasa a Natalia? ¿No la has visto un poquito rara tú hoy? No, es que yo no la he visto, de hecho no tengo ni idea de dónde maldita mente está Ay, pues ¿y por qué no te preocupas un poco y vas a buscarla? Yo que sé, estaba despertando absolutamente todos los niños Yo que sé, pues está llorando ahí arriba diciendo que no quiere tener el bebé Porque ha visto muchos vídeos y dice que se va a morir ¿Qué, qué, 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 cómo que no quiere el bebé? Que sí, bro, que literalmente se le ha ido la cabeza, hermano ¿Qué te dices, tío? Voy a ir arriba, a ver si es verdad lo que decís, porque me parece un poco raro, ¿vale? Pero yo voy arriba y os lo cuento absolutamente todo, ¿vale, tíos? ¿En serio, raro? Venga, tíramo ahí, es pa' vida Venga, 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 venga Venga, venga, hombre A ver, a ver, Natalia, 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 Natalia Natalia, ¿qué te...? Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien, Natalia, estás bien? ¿Estás bien, Natalia o no? ¿Estás bien o no? ¿Escuchas eso? Eh, me escucho el qué Los pajaritos ¿Pero qué pajaritos, Natalia? A ver, Nike, llevé mi franera, me ha dicho que estás mal ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¿Está todo bien aquí dentro o no? Sí, mira, sí ¿Está todo bien aquí dentro o no, Natalia? Toc, 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 toc La princesa bailarina A ver, Natalia, no estoy entendiendo absolutamente nada Franea y Gillespie me acaban de decir que estás súper mega ultra rey Y que se te están pasando cosas aquí en la cabeza ¿Y tú estás bien? No estoy entendiendo absolutamente nada, Max Ok, Gillespie y Franea me están maldita mente mintiendo O Natalia se está volviendo literalmente loca de la cabeza ¿Veis? Es que está volviendo un poco loca, la verdad Acabo de tener una idea ¿Qué idea, Gillespie? Se lo tenemos que decir a algún niño para que vigile a Natalia Claro que sí, bro, buenísima Es que soy el tío más listo de la maldita casa No, yo te gano ¿Qué dices? Va, cállate ya Me cago en la leche Vale, lo que tenemos que hacer es decírselos A un ai, a un ai, claro, a un ai, tío Un ai es el tío más chulo y el tío que se entera de todo Claro, claro que sí, claro que sí Que yo me gusta, me gusta, me gusta Eh, Natalia, escúcheme Entonces, ¿está todo bien o está todo mal, princesa? Está todo súper bien ¡Olé! Por fin, porque es que me han dicho Gilles y Franea que están súper rayadas y llorando ¿Yo llorando? Sí, no sé, sí es lo que me han dicho Yo llorando y feliz Bueno Natalia, pues entonces, si tú estás todo bien Yo te abrazo, te doy un, un súper beso Y me va, hasta luego Adiós, saludos Adiós Adiós Oye, a ver, siempre tengo que hacer yo todas las cosas, tío Que tengo que ir con la cámara o con los niños Tengo que ir a no sé qué, tengo que ir a no sé cuantío ¿Qué dices, tío? Pero es que he pensado yo a la idea Si no tuviera esa idea, no haríamos nada Por eso mismo, ya que es tu idea, pues ves tú No, ya que en mi idea trabajas tú Así que papi la intenta decirse ahora Bueno, pues se lo voy a decir, venga Que no me pegue Tira Tira ya, hombre Me cago en la leche A ver, es que si se entera me va a matar Porque claro, estoy diciendo que no quiero tener la bebé Porque me da miedo Entonces, claro, eso supondría que él tampoco tendría a su hija Así que no me puede pillar, no me puede pillar porque si no me va a matar ¡Giñeme! ¡Es tu maldito cerdo, que sepa! ¡Es tu maldito cerdo! ¿No por qué? O sea, tú me has dicho que está fatal, no sé qué, no sé cuándo Pero es que estaba súper feliz Estaba súper feliz Tú qué ves por feliz Se está llorando ahí arriba ¿Qué llorando? Pero qué dientes, madre mía, Guillepeo O sea, si lo tengo grabado, tío Que estaba saltando de alegría Y yo también lo tengo grabado Que estaba llorando, encantada Mira, Guillepeo, escúchame No me vaciles más Porque de verdad, estoy súper mega ultra enfadado contigo, tío Porque es que ha empezado, quise jugar con Max Quise abrazarme ¡Todo está genial! ¡Ven, ven, ven, ven! Vale, a ver, la situación en casa es crítica Estamos, la verdad, con una situación muy, muy mala Ya, la verdad es que sí Pero bueno, ¿qué pasa? A ver, vas a ser el único niño que va a saber esto ¿Sí? Sí, sí El favorito, vamos Bueno, de momento no había sido hablar con ella en todo el día que tenía que ir yo Y ha sido más tarde Bueno, pues porque yo estaba despertando a los niños pedace de tonto Pedace de tonto Pues a ver, te preocupaba con ella Que has visto que te has levantado y no estaba al lado tuya Bueno, porque yo me he ocupado de los niños Algo tengo que hacer yo con mi vida No como tú, que eres un inútil Que yo soy un inútil Tú sí que eres un inútil Que la tienes ahí llorando Mira, Guillemé Cállate la boca, tío Y yo me voy a la gaming a tranquilizarme Y tú no vuelvas a dirigirme la palabra Porque eres un mentiroso Sí, pues tú tampoco me la vuelvas a dirigir Porque eres tú el mentiroso Adiós, Guillemé Que sepas que aquí a los mentirosos no los queremos ¡Mentirosos! Y yo tampoco Me voy a seguir haciendo dicto ¡Venga ya, hombre! Encima va a ser mi culpa Cuando he subido ahí he intentado arreglar las cosas Y se ha acabado infando todo el mundo conmigo Así que yo paso ya de todo Eh, Unai, Natalia La verdad que, bueno, está bastante rayada Y creo que tiene como miedo a tener el bebé Es imposible, o sea Que no, que no, que no puede ser Que no puede ser Ya, ya, ya Ya lo sé que no puede ser Unai Pero por eso, hombre Tú eres el hermano de Arta Yo creo que tú eres la única persona Que puede como aconsejar un poco A ver qué pasa A ver si es que podemos hacer, bro Pues está jodida la cosa, eh Ya, yo no sé Unai, bro Pero por eso te lo venía a decir Yo, bro, me voy a ir, bro Y voy a intentar pensar algo para hacer Porque, no, no, tío ¡Natalia! ¿Qué? 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 ¿Cómo que qué pasa? ¿Por qué me dejan de mentiroso? Yo no he mentido, que yo no he mentido en ningún momento Que no, ¿y por qué antes me has dicho Que no querías tener el bebé y ahora harta? No, sí, sí, sí que lo tengo Soy feliz Eh, ¿por qué no quiero que harta se entere? Eh, pues sí, claro Y si tienes que ir conmigo Y decirme que soy mentiroso Ah, pues te aguantas ¿A qué hago que te deje harta? 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 No lo vas a conseguir Oye, Guillermo me ha robado una cosa mía de ropa Sí, pues sabes lo que voy a hacer ahora mismo Voy a coger la maldita cámara y se voy a enseñar harta ahora Eh, 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 ¿qué, qué? Vale, está bien Pídeme perdón No, está bien Vale, pues nada Me llevo a la cámara y se la voy a enseñar Porque se lo voy a decir yo esta noche Ah, ¿sí? Sí, sí, sí El ameiming El ameiming No, métemelo No, métemelo ¿A qué se lo vas a decir? Como vuelvas a liarme una como esta Me voy a encargar yo de que te vayas de casa No, 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 tranquilo Yo se me voy a enseñar por la noche, venga Vale, me voy, confío en ti Sí, sí, sí Confío en ti, si no hay que estar por la noche Se voy enseñando Confío en mí, que premis, lo es mejor Toma Se lo voy a tener que decir a la noche Sí ¿Qué quieres? Tengo una pedaza de sorpresa para ti ¿Qué pedaza de sorpresa? Eres un maldito mentiroso, aparta Yo no soy ningún mentiroso Escucha, tenemos una sorpresa para hoy Ay, ¿qué quieres? Bueno, yo solo te voy a cerrar los ojos Como te hago siempre Y te voy a llevar a un sitio muy, 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 muy especial ¿Y cuál es ese sitio? Es que si te lo digo, no es sorpresa Gilberto, ¿crees que te voy a dar creer Después de lo que me has dicho de Natalia? Tú sobre lo de Natalia, tranquilo Que ya hablarás con ella por la noche Te tiene que contar algo muy importante Ah, o sea que me has citado a hablar con ella por la noche Me has citado por la noche Pero de momento lo que vamos a hacer Es que te vas a venir conmigo Y vamos a ir a esta pedazo de sorpresa Cuando tu novia te dice que tiene que hablar contigo No es nada bueno ¡Me cago en la leche! Pues ya estamos justamente aquí con las tartas Fijaros que chulas, anda la patrulla Karina Están muy, muy, muy guapas También le hemos traído el detallito Que es el segundo libro de la Maximus Squad Que ya sabéis que lo tenéis en todas las librerías disponibles No, están flipando todos los chavales ¿Qué pasa los chavales? Te quieres el cumpleaños ¡Ana! 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 ¿Qué pasa los chavales? Pero ¿quién les tues? Antonio, Quiers amullados ¿Quién es tu? Sí, ahora firmamos venga ven, a Franera Venga Dios del máximo ¿Quién, seasoder? Yo te lo dije Viver al máximo ¿Quién? Más allá en los rusas Viver al máximo Somos los más precisos Viver al máximo Somos los más precisos Viver al máximo Vale chicos Pues estoy de vuelta justamente en casa y Natalia está encerrada justamente aquí Y Franera me acaba de decir que quiere hablar conmigo, por fin Desde que hemos vuelto la he visto súper rayada Entrar y hablar con ella, tío, yo creo que tú eres el único que puede hacer algo Pero yo he intentado hablar con ella y no hace nada Tengo un poco de miedo de saber lo que me va a decir Pero bueno, estoy muy nervioso ¿Qué? ¿Puedo pasar? Eh, sí Vale ¿Qué te pasa, Natalia? Hola Hola Vale, eh Me quiero hablar contigo Vale, pues vamos a hablar, ¿no? Sí, también No sé, Natalia, me parece todo esto un poco raro, pero bueno Vale, eh, a ver No sé lo que me quieres decir, pero... Pues nada, que he estado pensándolo Y que creo que no deberíamos de tener la niña ¿Qué? A ver, Natalia, no vamos a tener la niña, Natalia Que no, que no, que no Natalia, pero si la llevas aquí dentro Pero ya, por eso, como soy yo la que la lleva, yo he decidido que... Natalia, pero eso es una locura, pero ¿qué dices? Que no, que no, y ya está, punto y final No estoy preparada para ser madre Puedo morir, que me parto La niña puede ahogarse con el cordón medical Escúchame, Natalia, pero que si te voy a estar ahí a tope apoyándote Ya, ya lo sé Pero que yo me puedo... Me puede pasar algo a la niña también Y que hay mucho riesgo Y si no estoy preparada Si no estoy preparada para ver Si no estoy, que no, que no, que no Escúchame, estás preparada para todo Vas a ser una madre genial Sí, sí, súper genial Escúchame, llevamos mucho tiempo queriendo tener un bebé Y ahora no vas a querer en serio Escúchame, yo no comparto eso, Natalia Vamos a estar juntos, como siempre No me digas eso, te lo juro Ya, pero he preferido que mejor no Porque además que ya tenemos muchos niños en casa Natalia, escúchame Y que... Y que... Pero que es nuestro bebé Ya, pero... Prefiero que no Natalia, a ver Es que no lo entiendo, tío Pues no, no, porque me da miedo Estoy viendo un montón de vídeos y de cosas De que hay madres que mueren Y que los niños... Tranquila, ya está, ya está, ya está Natalia, no lo podemos hacer O sea, tenemos que tener una bebé ¿Y si ya no la quiero cuando la tengo? Pero ¿cómo no la vas a querer Natalia? Porque si es nuestra princesa No estoy entendiendo de qué te estás riendo No estoy entendiendo de qué te estás riendo No me fastidies que todo esto es una broma Sí Natalia, no, esto no se puede, tío Tío, que me ha acojonado, tío Me ha acojonado No te enfades No, ni tío Mierda, Natalia No te enfades Bueno, vamos a cortar el vlog Porque Natalia es una tremenda, tremenda, maldita cerda Haciéndome estas malditas bromas, tío Qué locura Me lo había creído, macho